Mira el metal, metal carajo, pa que aprendan Esto es cachorro de mierda Es cachorro de mierda, porque vos sos de que año? ¿77? ¿77? Eso es metal, madame ¿Escucha Iron Maiden o no escucha Iron Maiden? Feet of the Dark Feet of the Dark A ver, cante, Run to the Hills ¿Qué? ¿Quién es? Paranoid, Black Sabbath Black Sabbath Longly, 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 longly Longly, longly, longly Pink Floyd Black Sabbath Whitesnake El metal aquí presente en las Masters Con Pakumuto El máximo